¡Originante el nuevo programa con ustedes, compañero! ¡Tremisa! Vamos a llegar, vamos a pasar a sacar el programa de la mesa se llama La Casina ¡Tomquetón! ¡Uuuh! ¿Qué le pasó con ese milenio? ¡Socorrer! ¡Ya vamos a terminar! ¡Ya vamos a terminar! ¡Bailando, bailando y bolsando, bailando y bolsando! ¡Socorrer, belleza, blanca, blusa, rosa, azul, bailando y bolsando! Se conociendo Todo el mundo va a ver Y usa la risa Y usa la risa ¡Baitando, bailando! ¡Baitando, bailando! ¡Santa Cruz, compone! ¡Gracias, mi chacho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi chico! ¡Baitando, bailando! ¡Bueno, bueno, bueno! por este tema le damos paso a los grandes amigos del ser rey ahí al frente regresamos en dos horas, así que vamos a bailar y a gozar se llama el sol de la cruz con usted y a la cruz con usted ¡Sobreza! ¡Venitas a la casa, confesor! ¡Esta es tu música! ¡Sobrecito! ¡Y ese muchacho de nueve años, que muero! ¡Venitas a la casa, confesor! ¡Involvamos a los deles! ¡Al son de la guitarra de Leo Ramírez! ¡Como dicen! Con sentimiento Tiene ritmo Salud de salud La pura saluzura De la trompa Zapateando el abundo Zapateando Bailón de Gonzalo y gente bonita con ustedes se llama El Sol de la Cruz ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a la madre! ¡Cantar! ¡Cantar! Hacer revivo A-ajajaj Bailando, bailando y gozando bailando y gozando bailando y gozando bailando Regresamos en el rato muchachos y muchachos los dejamos de buenas manos Hayores Cerrellos Con permiso regresamos en un capo ¡Suscríbete al canal!